Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la ceremonia de anuncio de políticas públicas a favor de la mujer y la familia. Acompaña al Jefe del Estado, la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Arauz, así como la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana María Choquehuanca. A continuación, palabras de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana María Choquehuanca. Muy buenos días, señor Presidente de la República, señora Primera Ministra. Yo quisiera en esta oportunidad dar los avances que nosotros hemos tenido como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación estrecha con la PCM. Quiero anunciar a todos que nosotros estamos trabajando sobre todo en el tema de prevención y en prevención se ha fortalecido esta prevención de la violencia contra las mujeres, incorporando a los hombres a través del programa Hombres de Miércoles. El programa se ha validado ya en Junín, Villa María del Triunfo, La Libertad y en Piura. Desde este mes, el programa Hombres de Miércoles se ha ampliado a todo el país y se espera involucrar al menos a 85 mil varones hasta el año 2021. Esto conlleva un proceso de reeducación en los varones y en la forma de darle contención también para lograr esa unidad familiar y sobre todo prevenir la violencia en los hogares. Se cuenta también con 12 mil facilitadoras y facilitadores en acción para el desarrollo de acciones de prevención de la violencia en su comunidad y se ampliará también este número. Esta es una gran experiencia única en su género en América Latina y el Caribe y se ha garantizado que todos los centros de emergencia mujer amplíen su labor preventiva en su entorno de trabajo. Estamos Contigo es un programa para el empoderamiento social y económico de las mujeres y el empoderamiento social y económico permite que las mujeres accedan a recursos para el desarrollo de su proyecto de vida. Con el proyecto Estamos Contigo buscamos potenciar las condiciones de empleabilidad y el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia. A partir de este mes este programa está en 24 regiones y se espera beneficiar a 42 mil mujeres durante el 2018. Se cuenta también con una estrategia educativa contra la violencia que será ampliada y fortalecida en convenio con el Ministerio de Educación. Se ha avanzado en la incorporación de la prevención de la violencia, el embarazo en adolescentes y la trata de personas. En las mallas curriculares de 393 instituciones educativas en el 2018 se institucionalizará la estrategia de prevención en los niveles de secundaria, primaria e inicial y desde la acción tutorial en todas las instituciones educativas. Además, también en el área de atención se han ampliado y fortalecido los servicios de los centros de emergencia mujer, creándose 50 nuevos centros de emergencia mujer en comisaría el 2017 y se crearán 50 más en comisarías adicionales para el año 2018. Esperamos mejorar el acceso a los servicios de orientación y atención. Por ello, lanzamos la campaña Siempre hay una solución contra la violencia hacia la mujer. La línea 100 es una oportunidad de solución directa ante cualquier maltrato. El objetivo es hacer más visible la línea 100, que es un servicio del Estado que muchas mujeres en el Perú aún no conocen. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, seguimos comprometidos en un trabajo conjunto también con el Ministerio de Interior, a través del ministro Carlos Basombrío, con quien tenemos una alianza estratégica y sobre todo trabajando con el gobierno en una tarea articulada que nos va a dar también mayores frutos durante estos próximos meses. Muchas gracias, presidente. A continuación, apreciaremos un video. Cuando eres víctima de violencia, siempre es lo mismo. Siempre te pide disculpas. Siempre dice que es la última vez. Siempre tienes miedo. Porque sabes que siempre seré igual. Pero ante cualquier tipo de violencia, siempre, 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 siempre tienes una solución. Llama a línea 100. Una acción del gobierno. Que siempre te atiende. Siempre te atiende. Siempre tienes una solución. Siempre tienes una solución. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Seguidamente, palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Arauz. Muchas gracias. Señor presidente, pero Pablo Kuczynski, señora ministra Ana María Choquehuanca, queridos amigos y amigas. Hoy día, reforzamos de manera contundente, por mandato de nuestro presidente, a la comisión multisectorial que está trabajando en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la presencia del presidente y mi propia presencia como presidenta del Consejo de Ministros. Lo reforzamos porque fue un mandato del presidente que no, ante esta ola de violencia de género que estamos viendo, esta ola de violencias, de asaltos sexuales, de actos que realmente muestran que todavía las mujeres no somos vistas como seres iguales, entre hombres y mujeres, tenemos que tomar acción. Y tenemos que tomar acción no solamente desde el lado de la sanción, como es lo que hemos visto en los medios de comunicación, las propuestas de leyes que van hacia la sanción, sanciones radicales, sino más bien queremos que tomar acción de una manera integral implica ver el problema de que todavía no hay igualdad de género, de que todavía no hay igualdad entre hombres y mujeres, y trabajarlo de una manera integral, desde la prevención, la atención inmediata y luego, obviamente, el proceso que corresponde al lado penal y de sanción que corresponde. Para hacer ese tipo de trabajo, hemos convocado a hombres y mujeres de diferentes sectores, también de nuestros sectores ministeriales, pero también hombres y mujeres que están en la sociedad civil y el sector empresarial, para que se comprometan con nosotros, como un comité consultivo, para poder trabajar, presidente, con nosotros en una política de Estado referente a la igualdad de género, a las posibilidades de un desarrollo que potencie las capacidades de las mujeres, y que también los hombres integren en su devenir y en su actuar el respeto a las mujeres, el respeto a la igualdad. Esto es lo que nos convoca, presidente. Hemos tenido el día de ayer la primera reunión con este consejo consultivo que se ha armado, lo vamos a ampliar, como digo, a más varones, inclusive estuvo el ministro de Cultura, participa en él el ministro del Interior también, y surgieron ideas muy buenas, las cuales vamos a tomar como política de Estado, como son, por ejemplo, los protocolos de prevención frente al acoso sexual en el trabajo, que son temas donde la ministra de la Mujer ya viene trabajando, y lo que vamos a hacer es como una práctica habitual dentro del Estado, y queremos que, por supuesto, donde hay casos de empresas que lo apliquen, también muestren esto como ejemplo ante otros empleadores. Y otras acciones que van en el lado de la formación y la capacitación y la formación de capacidades en las entidades públicas para tener una atención donde se considere la violencia de género no como un tema menor, sino como un tema real de abuso de poder. El trabajo que está haciendo el Ministerio de la Mujer hoy, por ejemplo, con los policías, donde se ha capacitado a más de 1.200 oficiales y suboficiales recientemente, en esta última semana, se usa como una fórmula para que se generen capacidades en la atención rápida en las comisarías, reconociendo que este delito es un delito y no que las mujeres tienen responsabilidad ante la violencia. Son algunos de los ejemplos en los cuales estamos trabajando, coordinando también con el Poder Judicial, dándole un programa por resultados para poder tener más módulos de atención a la mujer y a la familia para poder resolver temas de violencia con ellos. Y de hecho, ya en el presupuesto de la República estamos incorporando esto para trabajar con ellos en esta atención. Son algunos de los ejemplos donde nuestras intervenciones son intersectoriales, donde nuestras intervenciones van a poder ser medidas y vamos a poder dar resultados. Lo que más queremos, señor presidente, como tú nos lo planteaste, es que se vea nuestra política, una política de Estado, un gobierno que sí se preocupa por la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos del Perú. Muchísimas gracias, presidente. Acto seguido. Palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, quiero felicitar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por este trabajo que está haciendo contra la violencia contra las mujeres. Acabamos de visitar una comisaría en Los Olivos, donde hay un centro de atención. Uno de los 50 centros que creo que hay en Lima y hay otros 50 en el resto del país, ¿entiendo? 300 en total. 300 en total, donde las personas afectadas, las mujeres afectadas, pueden ir a explicar su cosa detrás de una puerta cerrada con una psicóloga, una policía, alguien que los atienda. Ahora, en el Perú, lamentablemente, en las últimas décadas, ha crecido una cultura de violencia de todo tipo. Y es algo que tenemos que revertir y combatir, porque la violencia nunca en la historia llevó a nada. Y no es la solución a nada. Y además, dentro de esta idea, tenemos que promover la oportunidad igual para todos, para las mujeres, los hombres, los que tengan discapacidades, para todos. Tenemos que ser una sociedad igualitaria, no solo en los dichos, sino en los hechos. Y en eso estamos trabajando y por eso estoy yo aquí. Como mencioné hace un rato, en los olivos, necesitamos todavía mucha inversión en este sector. Por ejemplo, en el Perú hay 1.400 comisarías, pero hay 1.900 distritos. Hay muchos distritos que no tienen comisaría. Hay solo 250 estaciones de bomberos. O sea que hay muchísimos distritos que no tienen bomberos. Todo esto requiere un plan de trabajo que ya se está haciendo y debe ser una política de Estado que trascienda más de un gobierno, porque el Perú sigue, los gobiernos vienen y pasan. Muchas gracias, felicitaciones por este trabajo, por la igualdad y la lucha contra la violencia. Muchas gracias. Señoras y señores, el presente evento ha concluido. Invitamos a nuestras autoridades a trasladarse a la parte delantera de la mesa para realizar la fotografía de estilo. Un saludo muy cordial. Muchas gracias por la llamada, señor presidente. Gracias por la llamada. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día a ustedes. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.